La nueva fórmula de Valvuling proporciona una mejor protección contra el desgaste, el calor, la fricción y los depósitos Para la gente envidiosa por favor, eso no lo haga en casa Amigos, hoy vamos a probar esta Housio XR300 Qué linda motocicleta, el embrague, el freno, se siente bien, todo se siente bien, no hay vibración en esta moto Miren cómo le han puesto los slider Y bueno, vemos que le ha puesto estos slider, le ha puesto baúl, le ha puesto zaparrilla, le ha puesto así este vinil Bueno, recién le cambiaron el aceite pero sale un poquito de humo por ahí Está bonita, ¿no? Está muy linda, está muy linda por donde la mires Miren esa carita, brutal, brutal, vamos a probarla Vamos a ver cómo se siente, qué se siente manejar una XR300 29 cabidos de potencia Mucha gente dice que es muy poco Los cambios A ver mi gente, recordemos que es un motor bicilíndrico, dos cilindros, dos pistoncitos Esta moto, el fabricante dice que alcanza fácilmente los 160 Tocaría probarla a qué margen de revoluciones El dueño dice que le ha sacado 144 a 8000 revoluciones ¿Qué todavía tienes? Mira, 9, 10, toca ver hasta dónde es el corte La manilla está ahí, no necesita regular más, a pesar que tiene regulación La inyección electrónica es Bosch, el ABS doble canal también es Bosch Ok, las llantas Pirelli Diablo Rosso 3 que tienen Me cuenta el dueño que son una maravilla Que se siente la calidad, se siente muy, muy bien Tema de iluminación, me dice que es buena Pero el de la DR-160 es mejor Eso ya lo dejo a ustedes, a ver que me digan qué opinan Porque, a ver, yo tengo la DR-160 Y sí, para mí es muy buena la iluminación de la DR-160 Uh, los cambios, qué preciso Vamos a ver Me gusta que va lineal No es tan agresivo como un Como una Duke 390, no, no Es lineal, mira, para filtrar, vamos a ver Para filtrar, fácil, no se ve nada complicado Pero me gusta como es lineal la motocicleta La entrega de su potencia Y vamos a ver cómo se comporta en su vida En la occidental, queremos ver cómo va La verdad, tengo mucha intriga de la motocicleta El asiento, yo lo siento cómodo El asiento se siente cómodo No se ve nada raro Vamos a ver Me gusta la posición de manejo No vas tan deportivo, ni tan adventure Una posición de manejo normal Me gusta como puedo pegar las piernas O sea, se siente cómodo Y si ustedes ven Vienes filtrando en el tráfico Normal, con suavidad Recordemos que las suspensiones son Japonesas Calle B, dice el fabricante A ver, se siente bien Pero tenemos que ver eso en curvas ¡Suscríbete al canal! Que segura que se siente ir a esta velocidad Muy suave Muy lineal ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! se siente muy suave muy muy suave como pueden ver fácil llegar a sus 110 en subida como si nada es más subo cortando gas para no subir tan rápido yo le exigí hasta los 9 ahora le voy a exigir hasta los 10 los frenos que buenos como un cohete que buenos los frenos no se la pudo probar bien para la gente envidiosa por favor eso no lo haga en casa no se la pudo probar bien 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 me encantó pero me quedó debiendo un poco en quinta en quinta vi que se limita muy rápido a sus 125 o 130 me hubiese gustado que sean un poquito más ahí en quinta para que con sexta tú puedes llegar fácilmente a los 160 que el fabricante nos promete obvio obvio si vieron que en sexta si vieron que en sexta ella se embaló llegamos a 640 bueno no pudimos llegar más por las condiciones una otra algo que no me gustó tal vez por la presión de aire de la llanta te quería revisar eso que cuando bajé de aquí al lado de la esquina hace un rebotecita un poquito feo no me gusta mucho en mi DR no se siente tanto eso no pero bueno son cositas y cositas eso tal vez se podría arreglar del resto el estilo la posición de manejo el tema del volante muy cómoda tema de vibración no vibra es nada no vibra es nada es como estar apagada esta moto tiene muchas ventajas son dos cositas que la verdad noté que pueden ser mejor en la motocicleta claro se puede mejorar pero lo ideal es que ya venga mejorado la caja de cambio como digo me quedó debiendo un poco y bueno amigos dos cosas que no me gustaron en la motocicleta que la suspensión delantera como que caes en un hueco pequeño y como que te rebota un poco pero cuando vas en curvas cuando vas en carreteras muy suave pero cuando caes en un hueco como que te hace un rebote un poco feo no me gustó tanto segundo que me quedó debiendo la cuarta y la quinta me quedó debiendo creo que puede ser mejor estos 160 que el fabricante nos promete nos va a quedar debiendo yo diría que puede llegar a unos 155, 150 kilómetros por hora en un plan en bajada si podría pegar los 160 a pesar que dudo un poco pero bueno esta es la XR pero en temas de motor suave caja de cambio precisa el embrague la inyección eficiente la comodidad todos sus materiales que se notan de buena calidad se nota muy bien la motocicleta pero yo creo que habría que revisar o analizar otras XR el tema de la velocidad top speed les quedaría debiendo tocaría probarla en la ruta viva a ver cómo va con un top speed ya real real a pesar que la moto es nuevita también la moto tiene apenas 3000 kilómetros es muy nueva aquí vamos a ver ah tengo que poner esto y ahí sí 3300 kilómetros se siente bien me gusta como las piernas se apegan aquí tienes hartísimo espacio esa parte esas partes o esos detalles son los que me gustaron a mí de la motocicleta no es escandalosa suena muy bien cuando tú ya vas a las 7000 se escucha un sonido muy agradable dentro del motor pero ya les digo en un en un cierto grado me queda debiendo esa cuarta y esa quinta tomate en cuenta que no es una deportiva no es una racing bueno esto es como un sport touring que tú la puedas disfrutar hey bueno chao buena ruta nos vemos jeje